Hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Camila Núñez. ¿Deduzco que vienes a bailar? Sí, vengo a bailar. Bueno, tenemos muchas ganas de verte y de disfrutar con tu arte. Gracias. Cuando estés lista. ¿Cómo te llamas? Gracias. 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 Camila. Pero bailaste precioso. Tienes mucho futuro por delante. Te felicito. Muchas gracias. Así es que te voy a dar un sí. Lamentablemente mi votación es no. Obviamente te doy un sí. Te voy a dar una segunda oportunidad para que sigas adelante con un sí. Muchas gracias.